Acusan a Ariane y Tenorio de vivir como reina gracias a Luisito Comunica Antes de recorrer el mundo junto a su amado Luisito Comunica y de ser una gran empresaria Ari salió huyendo de Venezuela, consiguiendo una fuerte cantidad de dinero prestada para llegar a México Y estando sola, sin dinero, sin amigos y sin familia Por esto muchos aseguran que su relación es por mero interés Ya que le pudo ofrecer todo lo que ella no tenía Ariane y Tenorio desde muy pequeña demostró tener grandes habilidades de venta Haciendo pulseritas para ganarse unos pesos dentro de su escuela Cuando creció, obtuvo su primer trabajo en una tienda de bisutería Para poder ayudar con los gastos familiares y poderse pagar la ingeniería petrolera A pesar de su ímpetu, llegó una oportunidad que cambiaría su vida para siempre Ser parte de un concurso de belleza local, por el cual abandonaría su trabajo y hasta la universidad Aunque no salió victoriosa, esto le trajo una gran oportunidad Pues alguien le recomendó comenzar a trabajar con una agencia de modelaje mexicana La cual le ayudaría con los trámites para poder salir de su país El único problemita era que tenía que juntar el dinero Para pagar los boletos de avión y todos los trámites Llena de miedo, Ari apostó hasta su vida Con tal de salirse del país Llegando a México empezó a trabajar como modelo Lo que le permitió sobrevivir durante mucho tiempo Y poder costear lo que había pedido para cumplir su sueño Sin embargo, la soledad la estaba consumiendo tanto Que cayó en un terrible colapso mental Ante tanta oscuridad Lo único que la motivó fue el pensar que si se esforzaba lo suficiente Podría llevar a su familia a México Y así tenerlo cerca Con el paso del tiempo Fue creciendo profesionalmente hasta lograr pagarse la carrera de conducción en el CEA Además consiguió la nacionalidad mexicana Y con sus ahorros logró sacar a su mamá y hermana de Venezuela Poco a poco construyó una vida digna en este nuevo país Incluso siguió en los certámenes de belleza Y hasta ganó como Mi Ciudad de México Para coronar esta increíble etapa Conoció al hombre que transformaría su vida Y con el que llegaría a lugares inimaginables Pero su amor le costaría su credibilidad como mujer autosuficiente Desde el principio de su relación La imagen de Arisita fue señalada por los detractores Pues la acusaban de ser la manzana de la discordia entre Luisito Comunica y su exnovia No obstante Ambos desmintieron eso Diciendo que su relación comenzó hasta después de la ruptura Conforme avanzó su noviazgo Poco a poco su imagen fue mucho más manchada No solo por rumores de amoríos Sino por ciertas acciones de su novio que la pusieron en el ojo de la crítica Primero con esta foto Después con esta otra Donde Luisito presume que en uno de sus viajes Le cambiaban a su novia por cierta cantidad de dinero Y todos se le fueron encima Por ser tan Luisito Sin importar estos pequeños tropiezos Aris se mantuvo fiel a su amor Y a todas las comodidades que este le ofrecía A pesar de que muchos piensan que Ari es una interesada Y que se aprovecha de la fortuna de Luisito Ella genera dinero por cuenta propia No solo es modelo e influencer Sino que también tiene una marca de accesorios Con la cual muestra su ingenio con productos sustentables Generando ganancias para sobrevivir y así Darse sus gustitos No cabe duda que salir huyendo de su país natal Fue la mejor decisión que pudo tomar a Ariadne Tenorio Pues a pesar de todas las trabas que le puso la vida Y de estar completamente sola en México Construyó una vida totalmente distinta a la que tenía Y aunque ella asegura que es gracias a su trabajo Muchos afirman que fue gracias al Rey Palomo Vaya dato perturbador ¿Y tú crees que Arisita se cuelga de la fama de Luisito Comunica? Cuéntanos en los comentarios Yo soy Toño Rópez y recuerda No olvides seguir el canal y activar La campanita